Desde Ingesa se ha trabajado para organizar a su plantilla de profesionales sanitarios y no sanitarios en esta época estival para que se ofrezca una respuesta asistencial con garantías y cubrir toda la demanda de la ciudadanía reforzando su plantilla. Esto otorga además la posibilidad de que otros profesionales puedan descansar este verano y no se produzca una merma de la calidad asistencial sanitaria. En este 2024 se ha incrementado casi un 20% el número de facultativos en comparación con el año 2014. En cuanto al número de personal no sanitario se ha aumentado durante el mismo periodo en más de un 25%. Además se ha planificado que en atención especializada no haya una ausencia de más de un tercio del personal lo que ofrece una respuesta adecuada para la seguridad clínica y atencional. Se ha trabajado para que también en coberturas donde haya una dotación habitual de un profesional se haya organizado en términos de eficacia y eficiencia para adaptarse en tiempo real a la demanda ciudadana. Para Ingesa esto supone combinar el descanso de su personal manteniendo la correcta prestación de la cartera de servicios, objetivo prioritario para ofrecer un servicio de calidad y respeto a los derechos de los profesionales. de la cartera de servicios, objetivo prioritario para el descanso de su personal y respeto a los derechos de los profesionales. de la cartera de servicios, objetivo prioritario para el descanso de su personal